Bienvenida a nuestra amiga Mika MendoCity Mi primer apellido Como siempre digo, que cada vez que la gente me habla La de MendoCity, yo es como... Ya soy yo, entonces ya es parte de mí Me sigue sorprendiendo Bienvenida Mika, ¿cómo estás? Muy lindo, por suerte, como siempre que vengo acá feliz Feliz porque se viene el fin de hoy Porque tenemos nuevas propuestas para ir a comer rico Exacto, y también porque vienen sorteos Como siempre, acá venimos con regalos Vamos nomás Así que bueno, todos felices ¿A dónde nos llevas primero Mika? Hoy les traigo dos lugares dulces Que les van a tentar un montón Así que bueno, no sé por dónde quieren empezar Con unas medialunas, con un heladito Empezamos con las medialunas Dale, fíjate con eso ¿Te clavarías a la media tarde Una medialuna con vacío a la cerveza negra y cheddar? MendoCinos y MendoCinas Les presento a los reyes de las medialunas rellenas Bonito café Un local que se dedica exclusivamente a las medialunas Con rellenos dulces y salados Estoy adelantando que estas medialunas son una bomba Mirá por favor lo que era esta de Oreo con crema y dulce de leche Estaba explotada de relleno Y obvio, súper sabrosa La medialuna con cheddar y vacío estaba increíble Sí o sí, tenés que comerla calentita Otra opción solada que pedimos fue la medialuna con jamón crudo, rúcula y nueces Muy buena Pero mi favorita fue la de ganache de chocolate con naranja y almendras caramelizadas Imposible no hacer un enchastre porque estaban llenísimas de relleno Para tomar probamos los jugos licuados y cafetería Y la verdad es que todo estaba riquísimo Sin dudas fue un súper recomendado MendoCity Muy abundante y delicioso Les dejo la carta con los precios y seguinos para más recomendaciones en Mendoza ¡Qué una sabidura! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡La de vacío! ¿Viste cuando decís jamás en la vida me hubiera imaginado una medialuna con vacío a la cerveza negra? ¿Qué tal? No, muy rica Verdaderamente muy rica No es para la mediatarde Eso era un chiste Evidentemente yo no me la clavaría a las 4 de la tarde Para un brunch puede ser Eso, tipo 8 de la noche te pinta ir a comer algo Yo me iría allá, ya cenaste, ¿me entendés? Es como eso Es como un poste del almuerzo cerquita de la cena Eso, yo la usaría de esa manera porque si no quedas explotado Claro Y con un café como raro Con una cervecita o algo así Con un jugo de naranja Pero qué creativos a la hora Porque vos decís media luna, bueno, lo sumo jamón y queso, ¿qué es eso? Pero acá era de todo, con orio, con chocolate Olvídate, y esperá, hay un montón de varias, es más que obvio yo no pude mostrar Se me hace por la boca Era como un montón Pero o sea, tienen con salmón, tienen unas con limón Pero para todos los gustos, ¿me entendés? Vos vas ahí y vas a encontrar tu media luna, ¿me entendés? Viste como cuando vas a una heladería que vos tenés tu sabor de helado Bueno, acá vas a encontrar tu media luna En cada uno va a elegir la suda A mí, bonito, entonces Bonito Mi favorita fue la de chocolate con naranja Es la que más les recomiendo, a mí me encantó ¿Dónde están los chicos de Bonito? Tienen como 8000 sucursales Así que en Luján ahora abrieron una nueva Eso, tienen Chacras, en Ciudad Tienen tres, creo que tienen una en Colón Cerca de Laristes Sí Y a la que yo fui España y Pedro Molina O sea, hay por todos lados para que vos encuentres la duda Ahora van a abrir una en San Juan también Ah, muy bien Expandiéndose Ajá, porque todos amamos las medialunas Ajá, todos merecemos tener esas medialunas Perfecto, me encantó Y ahora el helado nos dijiste El helado, tengo un latazo que es muy bueno Uy, lo quiero ver A ver Locinos y mendocinas Para comer helado igual con frío y todo Ahí estaba degustando y decí que el batido ganador es el de dulce de leche Lo amo Explotaban de pedidos porque de verdad son muy buenos Sí o sí me tenía que llevar para compartir el domingo en familia El cuarto helado lo tienen a 600 pesos para que tengan una referencia Y también tiene un montón de regalitos y descuentos con tu compra Seguinos para más reseñas en Mendoza ¡Qué rico! Mi edad, o sea, son chicos ¿Me entendés? Ah, jóvenes, claro Sí, jóvenes, 23, 24 años Y arrancaron y ya tienen Creo que van a abrir una sucursal ahora de Donato Tienen Fodtracks, van a eventos Así que ahora estamos van a apodar, como siempre digo, emprendedores mendocinos Por supuesto Algo que me encantó es lo de las mantitas Es muy tierno A ver, yo en un momento te vi con la manta y digo Bueno, ok, la mica se llevó una manta Raro ¡Esta chica! Dije, raro Pero ahí te dieron la manta, me pareció muy recreativo Eso, me parece muy tierno Vos estás muerto de frío, viste Decís, no tengo nada de otro lado Ah, pero acá te damos mantitas para que tú me lavas Listo, vamos Vamos nomás Así que ya sabes, que a Donato podés ir en invierno, en verano, la vas a pasar bomba Me encantó Bueno, los mili Se hicieron un montón de cosas muy copadas A mí me gustó mucho, la verdad Ah, tienen las tarjetitas de regalo Cuando vas comprando, si juntás tarjetitas, te regalan Descuentos Un cuarto de helado, te regalan descuentos O sea, muy copado Me encantaron muy bien estos chicos Excelentes, las propuestas de esta semana Gracias, muy está bien Como siempre, vamos a dejar el sorteo en las redes Así ustedes también pueden probar Las medialunas riquísimas De bonito café O los helados de Donato Así que se pasan por nuestro Instagram Arroba mejor de manana O que allí vamos a dejar la publicación Con todos los pasos a seguir Para participar del sorteo Y por supuesto la invitación también A seguirla a Mika A través de sus redes sociales Por ahí que está en TikTok Y está en Instagram La vas a encontrar así como MendoCity Para muchísimas más recomendaciones Gracias, muy хорошо